Corazón Mi doce amor Guarani Meu coração só chorava por estar longe de ti Querendo estar contigo, meu doce amor Guarani En la constelación del cielo, entre estrellas brillosas Eres mi amor Guarani, la estrellita más hermosa En la constelación del cielo, entre estrellas brillosas Eres mi amor Guarani, la estrellita más hermosa Yo quiero mirar-me en tus ojos, hablar de mi amor Besar tu dulce boquita, queimar-me con tu calor Yo quiero mirar en tus ojos, y hablar de mi amor Besar tu dulce boquita, queimar-me con tu calor Me deja, me deja ficar contigo Contigo yo quiero, yo quiero ficar Me besa, me besa y abraza muy fuerte Me diga que no va a dejar de me amar Me deja, me deja ficar contigo Contigo yo quiero, yo quiero ficar Me besa, me besa y abraza muy fuerte Y diga que no va a dejar de me amar Corazón solo lloraba, por estar lejos de ti Querendo estar contigo, mi dulce amor Guarani En la constelación del cielo, entre estrellas brillosas Es mi amor Guarani, la estrellita más hermosa La constelación del cielo, entre estrellas brillosas Es mi amor Guarani, la estrellita más hermosa Yo quiero mirar en tus ojos, y hablar de mi amor Besar tu dulce boquita, queimar-me con tu calor Me deja, me deja, me deja ficar contigo Me deja, me deja ficar contigo Contigo yo quiero, yo quiero ficar Me besa, me besa, me besa Me besa, me besa y abraza muy fuerte Me diga que no va a dejar de me amar Me deja, me deja ficar contigo Contigo yo quiero, yo quiero ficar Me besa, me besa y abraza muy fuerte Y diga que no va a dejar de me amar